Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Como podéis ver, hoy tengo una invitada especial. Ella es Lara Ferrer, que bueno, para los que no las conozcáis ya estáis tardando en acceder a su canal. Podréis pinchar aquí en su nombre, que aparecerá en pantalla. Y bueno, dejaré también el enlace en la cajita de información, que es una chica súper maja, súper divertida, muy profesional, edita genial. Así que vamos, ya os digo, estáis tardando en entrar a su canal. Y bueno, pues hemos pensado en hacer un par de vídeos en el que vais a ver el día de hoy, pues va a ser un vídeo, como podréis ver por el título, sobre cuánto sabéis sobre moda. Yo le voy a hacer una serie de preguntas. Habrá de todo algunas más fáciles y otras un poquito más complicadas, para hacerlo un poquito también más divertido. Y luego en el de ella, pues bueno, me ha preparado un challenge que si queréis saber de qué va, pues pasaros por mi canal. Y lo veis. Así que nada, pues vamos a empezar. Primera pregunta. A ver, esta va a ser facilita para ir calentando motores y bueno, pues que ya vaya... Vale, y aclarar, yo no soy ninguna experta en moda, o sea, aquí me tienen por una experta, yo soy aficionada. Así que... Nada, nada, esto es muy fácil. ¿Qué significa el término must have? Ah, vale, vale, bueno, pues eso sí, eso es como la prenda imprescindible de esta temporada que tendrías que tener, es la que se lleva tendencia básicamente. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Está perfecta, perfecta. Vale. La segunda sería, ¿cuál es la diferencia entre unos estiletos y unos pit-toes? Madre... A ver... ¿Qué son unos estiletos? A ver, los estiletos son estos tacones típicos que con el tacón fino y que acaban en punta. Y los pit-toes estos, no sé si... ¿Será que no van atados al tobillo o algo así? Uy... No tiene nada que ver con el tobillo, ¿no? No, tiene que ver con la puntera del zapato, ¿vale? Los pit-toes son los zapatos de tacón finos también, muy parecidos a los estiletos. La única diferencia es que dejan los dedillos del pie al aire, ¿vale? Estos son los pit-toes. Es verdad. Porque toe en inglés significa dedo del pie, entonces pues de ahí el nombre. Oye, pues... A ver, ya me pilló en la primera. No, no, en la segunda, en la segunda. Pero a ver, de eso se trata. Aquí estamos para... Para aprender. Para aprender, porque es que, fíjate, si nosotras que estamos más o menos al día en estas cosas, hay veces que decimos, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Pues bueno, lo que queremos es compartir con vosotras pues estos conocimientos, ¿no? Y mi ignorancia también, compartirla con vosotras. Para nada, para nada, no, la mía también. Tercera pregunta. ¿Qué significan las siglas LBD y LWD? Lo sabes. Esto sé que lo sabes. L-B-D. Una pista, hablamos de vestidos. Ah, Little Black Dress y Little White Dress. ¿Ves? ¿Ves? ¡Joder! Dios mío. Sí, sí, efectivamente. Son los vestidos básicos, tanto en blanco como en negro, que son cortos. Ya está. ¡Mudre! Menos más la pista. La siguiente. ¿Qué diseñador es conocido, es famoso por su rojo? ¿Dior? Mec. Mec. Ya, ya, ya. Dior tiene... el rojo es muy importante. El valentino. Dios. Bueno. El rojo valentino, sí, también, cierto. Pero es el típico labial que tenían siempre nuestras madres, o no sé, que el rojo Dior es de toda la vida. Bueno, pues ahora acabamos de, vamos, de bautizar un nuevo rojo, rojo Dior. ¡Madre! Esta me ha parecido muy interesante y yo soy la primera que he de reconocer que no sabía mal, eh, lo que era. Ya estábamos. No, 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 pero es que tú seguramente lo sepas, lo que pasa es que yo no tenía ni idea. Existe una diferencia entre outfit y total look. ¿Cuál es? La madre. Total look, lógicamente, será todo, incluyendo, imagino, también pelo, maquillaje y todo. Y el outfit es simplemente lo que llevas puesto de ropa, ¿no? Vale, te has acercado, pero no es exactamente así. Sí, el total look es todo, pero todo de un mismo diseñador o de una misma marca, ¿vale? O sea, todo el vestuario que tú llevas es de la misma firma y en cambio el outfit, pues puede estar compuesto de diferentes marcas. O sea, ya os digo, que yo de esto no tenía ni idea y me ha parecido bastante curioso. Sí, 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 es verdad, además lo típico cuando ves total look off y solamente ponen a uno, eso es lo de eso. Claro, o sea, yo ya te digo, había visto lo de total look y ahora como ves, ¿sabes? De manera, pues un outfit, un look, no, no. Total look es todo de la misma firma, de la misma marca. A continuación voy a nombrar una serie de tejidos. Y Lara va a explicarnos cómo está el tejido. Y luego, entre nosotras, voy a meter aquí alguna foto para que lo podáis observar mejor por sí, a veces, con nuestras palabras no quedase suficientemente claro. Vale, el primero de ellos, venga, no facilito, el denim. Ah, ¿tejido vaquero? Sí, muy bien, muy bien. ¡Bien! Juego uno. Aplausos. El siguiente, el guipur. Yo es que no quiero decir nada por si doy una patada a alguien, sabes que lo sabe, así que nada, ¿una pista o algo? Es parecido al encaje. Vale, vale, no, ni idea, ni idea. O sea, lo que diga va a estar totalmente mal. Vale, pues el guipur es parecido al encaje, lo que se diferencia es que no tiene una tela de fondo y que es un poquito más grueso. Ya os digo, aquí podréis ver una imagen que lo va a aclarar muchísimo mejor que mis palabras. Pues eso es, este es el guipur. Vale, siguiente tejido, tweed. Tweed en plan T-W-E-E-D. Tweed. Yo esto tampoco lo sabía, que conste. Joder, tweed. Es que no lo he oído en mi vida, sabes, o sea, puedo imaginármelo, pero... Ni idea. Nada, pues el tweed, no sé, sinceramente, qué prendas llevarán este tejido. O sea, a ver, sí, pero no sabía que se llamase así, o sea, porque realmente es un tejido hecho de lana que es áspero y resistente, lógicamente, porque si es de lana, pues bueno. Es lo suyo, no es lo que tiene. Pues eso es el tweed. No sé, buscaré algo en internet y aquí, ahora mismo, te voy a ir la foto del tweed. Vale. Tartán. Tartán, sí, este es el escocés, este cuadro, este toda la vida, sí. Muy bien. Yo este, por ejemplo, tampoco lo sabía, o sea... Yo sabía que era el escocés, pero ni idea que tenía que se llamaba Tartán. Y ya por último, a ver, porque si nos ponemos a nombrar más tejidos no acabamos ni mañana. El piqué. Y no el novio de... Esaquina. Yo qué sé. Era como calado, con huecos, con... no sé. No, no. A ver, esto a mí me parece un poco complicado explicar. Voy a leerlo, ¿vale? Porque tengo aquí la chuletilla. Es un tejido fraccionado de 12 en 12 hilos. Suelen ser de algodón y hacen así como cuadraditos o rombos. Me he fraccionado, mira, tenía algo que ver con agujeros, sí. Sí, sí. Entonces, pues bueno, igualmente, para muestra, un motor. Vale. Vamos ya por la séptima pregunta, o sea que... Que bien, bien. Más rápido. Vale. Si te digo que me he comprado una Perfecto, ¿de qué prenda estoy hablando? De una... a ver cómo la llamaría aquí, americana. De una chaqueta... Es una chaqueta, pero no es americana. Pero veas bien. Espérate. ¿Caliente? ¿Cuero? ¡Muy bien! Sí, 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 de cuero. La típica chupa de cuero, pues se llama Perfecto. Tampoco lo sabía, me enteré ayer. Vale. ¿Qué es una Eat Girl? Pues una de estas chicas que marcan tendencias. Efectivamente. Es una chica, pues como ha dicho Lara, que te marca tendencia a que todo el mundo, pues, sigue su estilo, porque, bueno, pues es bastante... No sé, cómo decirlo, llamativo, no sé. Digno de seguir, vaya. Si antes hemos hablado de tipos de tejidos, pues ahora vamos a hablar de los tipos de escotes que existen, bueno, no que existen, de tipos de escotes, de algunos, de los más famosos o raros, también. A ver, este es muy fácil, es muy conocido por todo el mundo. O sea, digo, ¿estás mirando aquí? No, no, si es que va a dar igual, que lo mire, que no lo mire, haciendo trampa, no, no. Palabra de honor. El palabra de honor... Sí, ese es que no tiene mangas. Efectivamente. O sea, me estaba pensando yo en el de barco, ¿sabes? A ver, espérate. Ese es otro, el de barco. Vale, ese es que es más abierto, pero tiene mangas igualmente. Sí, tiene como si fuera la parte de abajo de un barco, o sea, por eso se llama así. ¿El escote de corazón? De corazón, vale. Imagino que será que haga así, algo así. Efectivamente, y puede tener girantes o mangas o ser palabra de honor también, por lo que tengo entendido, el escote de corazón puede ser, puede incluir otros tipos de escotes, pero lo característico es la forma de corazón que hace en el pecho. Vale, el escote halter. ¡Jo, este lo sé! Espérate, espérate, este lo sé. ¡Jo, es que me suena un montón! Ya, ya, ya. A ver, seguro que lo sabes. Sí, 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 que lo sé. No sé. ¡Ah, Dios, no caigo! ¿Es cuadrado? No. Sí, en segundo intento. Vale, vale, vale. ¡Joey! Es que lo conozco... ¡Una pista! ¡Ehhh! ¡Pfff! Sin darte la solución, es que es complicado. ¿Tiene algo que ver con el cuello? Que se ata al cuello. Sí, se ata al cuello. ¡Muy bien, muy bien! 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 Que se ata al cuello, efectivamente. Y el último, porque tampoco nos vamos a extender demasiado, porque también hay infinidad de tipos de escote, el escote lagrima. Ah, este que tendrá una abertura, así, en forma de tablero. Efectivamente, sí. Una abertura vertical, más o menos pronunciada, y ese es el escote lagrima. Bueno, ya la última pregunta y acabamos. Bueno, conclusión, soy una experta en escote, ¿sabes? En otra cosa no, pero en escote. Esta es facilita también, que es un flash. Un bolso de mano. Sí, ¿no? Y ya está. O sea, para todo el mundo tiene más un bolso de mano, que bueno, se suelen utilizar más que nada para cuando vas de fiesta. Y las eventos, esas cosas, para por la calle, es que es un peligro, vas con las cosas así, y lo dejas en cualquier lado, o sea. Efectivamente. Así que sí. Bueno, pues muy bien, ¿no? Yo le pondría un notable alto, que sí, que sí. No sé si vas a poner marcador por algún lado, pero el recuento va a ser penoso, o sea, no hay un surpenso, pero con una catedral, ¿sabes? Que va, que va. Notable, notable. Ha sido todo, esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle a like, un like bien grande. Eso es. Y nada, también dejadnos abajo en comentarios cuántas respuestas correctas habéis acertado, a ver si nos habéis superado. Seguramente no hay problema, seguro que más que yo. No, seguro que algo habéis aprendido también, al mismo tiempo que esperamos que os lo hayáis pasado bien. Y sin más, muchísimas gracias por verme, por vernos. Recordad pasaros por su canal y ver el vídeo que haremos allí en el suyo. Y suscribirse a este canal, lógicamente. Abajo, abajo, en el botón rojo, ahí, dale. Y efectivamente, suscribiros también si queréis estar al día de todos los vídeos que iré colgando en el canal. Sin más, un beso muy, muy grande, que tengáis un día genial, genial, genial. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!